Cuentos de otro mundo presenta El precio de la fe. Laura González era conocida en el mundo empresarial como una mujer fuerte y determinada. Había construido su empresa desde cero, enfrentando y superando innumerables obstáculos. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que Laura cargaba con un dolor profundo, la muerte de su hermano menor, Miguel, ocurrida tres años atrás. La tragedia la había sumido en una crisis de fe, alejándola de cualquier creencia en Dios. El despacho de Laura, situado en el último piso de un imponente edificio en el centro de la ciudad, reflejaba su éxito. Los amplios ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero ese día, la belleza del paisaje no lograba disipar la tormenta que se gestaba en su interior. Sentada detrás de su elegante escritorio, Laura revisaba los informes financieros con el seño fruncido. La situación era crítica, las cifras no mentían. Su empresa, una vez próspera, se tambaleaba al borde de la bancarrota. Luis Castro, su socio y mano derecha, entró en la oficina con una expresión grave. —Laura, tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta detrás de él. Laura levantó la vista, notando el cansancio en los ojos de Luis. Habían trabajado juntos durante años, compartiendo victorias y fracasos, pero este desafío parecía insuperable. —Lo sé, Luis, respondió Laura con voz firme, aunque en su interior se sentía abrumada. Las cosas no pintan bien. Luis se sentó frente a ella, dejando un informe sobre el escritorio. —Necesitamos un milagro, Laura. —Las deudas nos están ahogando y los inversores están perdiendo la confianza. Laura suspiró, recordando las palabras de su hermano Miguel. Siempre había sido el optimista de la familia, el que creía en los milagros y en el poder de la fe, pero desde su muerte, Laura se había convertido en una escéptica, confiando solo en lo tangible y lo medible. —No creo en los milagros, Luis. Tenemos que encontrar una solución práctica. La reunión se prolongó hasta bien entrada la noche, pero no encontraron una salida viable. Luis se despidió con una mirada de preocupación, dejándola sola con sus pensamientos. Laura se quedó en su despacho, mirando el horizonte nocturno. El recuerdo de su hermano la asaltó de nuevo, llenándola de tristeza y añoranza. Se sentía perdida, incapaz de encontrar una razón para seguir adelante. Días después, mientras caminaba por el parque en un intento de despejar su mente, Laura notó a un hombre mayor que repartía panfletos cerca de una iglesia. Era el padre Alberto, un sacerdote conocido en la comunidad por su dedicación y sabiduría. Laura había oído hablar de él, pero nunca se había detenido a escucharlo. Sin embargo, algo en su rostro amable y sereno la hizo acercarse. —Buenos días —saludó Laura, aceptando el panfleto con una sonrisa forzada. —¿De qué se trata? El padre Alberto la miró con ojos llenos de comprensión. —Buenos días, hija. Estamos organizando una serie de charlas sobre la fe y la esperanza en tiempos difíciles. Creo que podrías encontrar consuelo en ellas. Laura vaciló. —No estoy segura de creer en esas cosas —admitió, sintiendo una punzada de culpa al recordar la fe inquebrantable de Miguel. El sacerdote asintió, sin perder su serenidad. —La fe puede ser una guía poderosa, especialmente cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables. A veces, sólo necesitamos abrirnos a la posibilidad de que hay algo más grande que nosotros mismos. Las palabras del padre Alberto resonaron en Laura de una manera que no esperaba. Decidió asistir a una de las charlas, aunque sólo fuera por curiosidad. Esa noche, sentada en un banco de la iglesia, escuchó al padre Alberto hablar sobre el poder de la fe y la esperanza. Sus palabras eran como bálsamo para su alma herida, despertando una chispa de algo que había estado apagado durante mucho tiempo. Laura no estaba lista para creer completamente, pero algo en su interior comenzaba a cambiar. Salió de la iglesia con una sensación de alivio, aunque fuera momentánea. Las palabras del padre Alberto seguían resonando en su mente mientras regresaba a casa. Tal vez, sólo tal vez, había una razón para creer de nuevo. Con esta nueva semilla plantada en su corazón, Laura comenzó a reconsiderar sus decisiones y su enfoque en la empresa. Sabía que el camino sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía una leve esperanza. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones y decisiones difíciles para Laura. La crisis financiera seguía apretando su empresa, pero ahora, con las palabras del padre Alberto resonando en su mente, Laura se encontraba lidiando con una batalla interna. Sus noches eran una mezcla de insomnio y pensamientos turbulentos, buscando una salida a la situación que parecía empeorar día a día. Una tarde, mientras revisaba contratos y propuestas en su despacho, Luis Castro entró con una expresión sombría. Laura, hemos perdido otro cliente importante. Si no encontramos una solución pronto, tendremos que considerar recortes significativos. Laura sintió una punzada de desesperación. ¿Qué opciones tenemos, Luis? No podemos seguir así mucho tiempo más. Luis se sentó frente a ella, su rostro reflejando el peso de la responsabilidad. He estado pensando en posibles alianzas o fusiones, pero hasta ahora, nadie parece interesado. Necesitamos algo radical, algo que nos saque de este hoyo de inmediato. Laura sintió, aunque su mente vagaba hacia la charla del padre Alberto. Había algo en esas palabras de fe y esperanza que seguían resonando en ella, un eco que no podía ignorar. Quizás necesitemos más que solo estrategias empresariales, Luis. Tal vez haya algo que no estamos viendo. Luis la miró con incredulidad. ¿Te refieres a algo como un milagro? Laura, necesitamos soluciones concretas, no fe en lo intangible. Laura sabía que sus palabras sonaban extrañas, incluso para ella. Pero había algo en esa noción de fe que no podía descartar. No digo que debamos esperar un milagro, pero quizás deberíamos estar abiertos a nuevas perspectivas. Podríamos estar bloqueándonos a nosotros mismos de soluciones que no consideramos por estar demasiado enfocados en lo material. Luis suspiró, claramente frustrado. Laura, respeto tu perspectiva, pero necesitamos algo más que esperanza. Necesitamos acción. Esa noche, incapaz de dormir, Laura decidió dar un paseo nocturno. Sus pasos la llevaron nuevamente a la iglesia donde había escuchado al padre Alberto. La tranquilidad del lugar la envolvió, y sin saber por qué, se encontró entrando y sentándose en uno de los bancos. La iglesia estaba vacía, pero su presencia ahí la hacía sentir acompañada. Sumida en sus pensamientos, no se dio cuenta cuando el padre Alberto se acercó silenciosamente y se sentó a su lado. Buenas noches, Laura. ¿Qué te trae aquí a estas horas? Laura levantó la vista, sorprendida pero agradecida por la presencia del sacerdote. Buenas noches, padre. Solo, necesitaba un lugar tranquilo para pensar. El padre Alberto asintió, su mirada comprensiva. A veces, el silencio es el mejor consejero. ¿Cómo te ha ido desde nuestra última charla? Laura suspiró, sintiendo un peso en su pecho. Las cosas no están bien, padre. La empresa está al borde del colapso y no sé qué más hacer. Me siento perdida. El sacerdote la observó con atención. A veces, cuando nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables, es cuando más necesitamos aferrarnos a la fe. No siempre podemos ver el camino claro delante de nosotros, pero eso no significa que no haya un camino. Laura sintió una lágrima rodar por su mejilla. Perdí a mi hermano hace unos años. Él siempre creía en los milagros y en el poder de la fe, pero desde que murió, me cuesta creer en cualquier cosa. El padre Alberto puso una mano suave sobre la de ella. El dolor de perder a un ser querido puede cegarnos a las posibilidades que la vida aún nos ofrece, pero tu hermano, dondequiera que esté, cegaramente quiere que encuentres paz y propósito nuevamente. La fe no siempre es sobre lo que vemos, sino sobre lo que sentimos en nuestro corazón. Las palabras del sacerdote resonaron profundamente en Laura. Durante tanto tiempo había cerrado su corazón al consuelo espiritual, enfocándose únicamente en lo tangible y material. Pero ahora, con la empresa en crisis y su vida en una encrucijada, comenzaba a darse cuenta de que necesitaba algo más. Algo que la ayudara a encontrar fuerzas más allá de sus propios límites. Después de un rato de conversación, Laura se despidió del padre Alberto, sintiéndose un poco más ligera. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, una idea empezó a formarse en su mente. Tal vez no tenía todas las respuestas, pero sabía que debía abrirse a nuevas posibilidades y confiar en que, de alguna manera, encontraría el camino. Con esta nueva perspectiva, Laura se preparó para enfrentar los desafíos del día siguiente con una mezcla de determinación y esperanza. Sabía que el camino sería duro, pero ahora tenía una chispa de fe que la guiaría a través de la oscuridad. La mañana siguiente, Laura se levantó sintiéndose un poco más renovada. A pesar de la incertidumbre y la presión, había algo dentro de ella que se había despertado, una chispa de fe y esperanza que no había sentido en años. Se dirigió a la oficina con una nueva determinación, lista para enfrentar los desafíos con una perspectiva diferente. Al llegar, encontró a Luis Castro revisando algunos informes en la sala de conferencias. «Buenos días, Luis», saludó Laura, notando las ojeras bajo los ojos de su socio. Habían estado trabajando incansablemente, y ambos estaban al límite. Luis levantó la vista y le devolvió una sonrisa cansada. «Buenos días, Laura». «¿Alguna novedad?» Laura se sentó frente a él, tomando un profundo respiro. «Estuve pensando en nuestra situación y en cómo hemos estado enfrentando los problemas. Creo que necesitamos un enfoque diferente, algo que no hayamos considerado antes». Luis frunció el ceño, claramente intrigado. «¿A qué te refieres? Necesitamos abrirnos a nuevas perspectivas y estar dispuestos a considerar soluciones no convencionales», respondió Laura, recordando las palabras del padre Alberto. «Quiero que convoquemos a todo el equipo para una reunión esta tarde. Necesitamos que todos aporten sus ideas y posibles soluciones, sin importar cuán descabelladas puedan parecer». Luis asintió, aunque con cierta reticencia. «Está bien, Laura. Convocaré a todos para las cuatro de la tarde». Durante la reunión, el equipo se mostró inicialmente escéptico, pero Laura los animó a compartir sus ideas sin temor a ser juzgados. Fue un ejercicio revelador, surgieron propuestas innovadoras y enfoques que no habían considerado antes. A medida que avanzaba la discusión, Laura sintió que la energía en la sala cambiaba. La desesperación daba paso a la creatividad y la colaboración. Entre las ideas presentadas, una llamó especialmente la atención de Laura. Marta Pérez, una de las ejecutivas más jóvenes de la empresa. Sugirió una alianza estratégica con una empresa tecnológica que estaba revolucionando el mercado con su enfoque innovador en servicios financieros. Aunque la idea implicaba riesgos, también presentaba una oportunidad única para revitalizar la empresa. Laura decidió seguir adelante con la propuesta de Marta, contactando a la empresa para explorar posibles colaboraciones. Las negociaciones fueron intensas, pero finalmente llegaron a un acuerdo que beneficiaba a ambas partes. La alianza trajo consigo un aire fresco a la empresa, atrayendo a nuevos clientes y generando un renovado interés en el mercado. A medida que los días pasaban, Laura también dedicaba tiempo a su búsqueda interior. Empezó a asistir regularmente a las charlas del padre Alberto, encontrando en ellas un consuelo que no esperaba. Las enseñanzas sobre la fe y la esperanza resonaban en ella, ayudándola a reconciliar su dolor por la pérdida de su hermano con una nueva perspectiva de vida. Una noche, después de una de las charlas, Laura se quedó hablando con el padre Alberto. Padre, he estado pensando mucho en lo que dijo sobre abrir el corazón a la fe. No es fácil para mí, pero siento que algo está cambiando dentro de mí. El padre Alberto sonrió, con la misma serenidad que siempre lo caracterizaba. La fe es un viaje, Laura. No es algo que se logra de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso que das te acerca más a encontrar paz y propósito. Y recuerda, tu hermano está contigo en espíritu, siendo tu guía y tu apoyo en cada paso del camino. Esa noche, Laura volvió a su hogar sintiéndose más conectada consigo misma y con su hermano. Aún había muchas dudas y miedos, pero también había una creciente confianza en que encontraría la manera de superar los desafíos. Mientras tanto, la alianza con la empresa empezaba a mostrar sus frutos. La empresa comenzaba a estabilizarse, y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, los primeros signos de recuperación eran evidentes. Laura se sentía agradecida por el apoyo de su equipo y por la renovada fe que le daba fuerzas para seguir adelante. Unas semanas después, Laura tuvo un sueño que la dejó profundamente impactada. En el sueño, se encontró en un lugar luminoso y sereno, donde vio a su hermano Miguel. Él la miró con una sonrisa cálida y reconfortante. Laura, has hecho un gran trabajo. No te rindas. Dios siempre ha estado contigo, incluso en los momentos más oscuros. Sigue adelante, confía en ti misma y en la fe que estás redescubriendo. Laura despertó con lágrimas en los ojos, sintiendo una profunda conexión con su hermano y una renovada fe en Dios. Ese sueño le dio una fuerza interior que nunca había experimentado antes, y con ese impulso, decidió enfrentar los desafíos que aún quedaban por delante con una confianza renovada. Con la alianza estratégica en marcha y los primeros signos de recuperación visibles, Laura sintió un renovado sentido de propósito. Sin embargo, a pesar de los avances, la empresa aún enfrentaba serios desafíos. Los problemas financieros no se resolvían de la noche a la mañana, y cada día traía nuevas dificultades. Era una prueba constante de su determinación y fe. Una mañana, Laura recibió una llamada urgente de Luis Castro. Laura, necesitamos reunirnos con los inversores. Están preocupados por nuestra liquidez y quieren respuestas concretas sobre cómo vamos a manejar las deudas a corto plazo. Laura sintió, aunque sentía un nudo en el estómago. De acuerdo, Luis. Reúne toda la información necesaria y prepárate para la reunión. Debemos mostrarles que estamos tomando medidas firmes y efectivas. La reunión con los inversores fue tensa. Las preguntas incisivas y las miradas de escepticismo pesaban en el ambiente. Laura presentó con claridad los planes y estrategias que estaban implementando, pero sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes para calmar los temores de los inversores. Señora González, apreciamos su presentación, pero necesitamos ver resultados tangibles, dijo uno de los inversores con tono serio. Si no hay mejoras significativas en los próximos meses, tendremos que reconsiderar nuestra participación en su empresa. Laura salió de la reunión sintiéndose abrumada. A pesar de sus mejores esfuerzos, la incertidumbre seguía rondando. Al llegar a su despacho, se desplomó en su silla, sintiendo el peso de las expectativas y responsabilidades sobre sus hombros. Esa noche, Laura decidió visitar nuevamente al padre Alberto. La iglesia estaba tranquila y acogedora, un refugio del caos y las preocupaciones. Al ver al sacerdote, Laura no pudo evitar derramar lágrimas. Padre, no sé si puedo seguir. A pesar de todos mis esfuerzos, parece que nada es suficiente. El padre Alberto la escuchó con paciencia, dejando que las lágrimas fluyeran. Laura, la fe no nos promete una vida libre de desafíos, pero nos da la fortaleza para enfrentarlos. Recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios está contigo, dándote fuerza. Laura sintió, secándose las lágrimas. Sé que es difícil, pero necesito mantenerme fuerte. No sólo por mí, sino por todos los que dependen de esta empresa. El sacerdote sonrió, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. Confía en tu fe, Laura. La prueba de fe no es sobre los resultados inmediatos, sino sobre la perseverancia y la esperanza en medio de la adversidad. Sigue adelante, un paso a la vez. Con las palabras del padre Alberto resonando en su mente, Laura volvió a casa esa noche con una renovada determinación. Sabía que el camino sería duro, pero estaba decidida a enfrentar cada desafío con fe y esperanza. En los días siguientes, Laura se dedicó a trabajar incansablemente, buscando nuevas oportunidades y soluciones para la empresa. Contactó a viejos clientes, exploró nuevos mercados y motivó a su equipo a dar lo mejor de sí mismos. Aunque cada día traía nuevos obstáculos, Laura encontró consuelo en su fe renovada. Un día, mientras revisaba algunos documentos, Marta Pérez entró en su oficina con una expresión emocionada. Laura, acabo de recibir una llamada de un potencial inversor. Están interesados en nuestra alianza con la empresa y quieren discutir una posible inversión. Laura sintió una chispa de esperanza. Eso es una excelente noticia, Marta. Vamos a preparar una presentación detallada y mostrarles todo lo que hemos logrado hasta ahora. La reunión con el nuevo inversor fue un éxito. Quedaron impresionados con los avances de la empresa y la visión a largo plazo que Laura y su equipo presentaron. Al finalizar la reunión, el inversor confirmó su interés en inyectar capital en la empresa, proporcionando un respiro financiero que tanto necesitaban. Esa noche, Laura volvió a soñar con su hermano Miguel. En el sueño, él la abrazaba y le decía, «Estoy orgulloso de ti, Laura. Has enfrentado tus miedos y has encontrado la fe en medio de la adversidad. Sigue adelante, siempre creyendo en ti misma y en Dios». Laura despertó con lágrimas en los ojos, sintiendo una profunda gratitud por la guía y el apoyo que había recibido, tanto en sus sueños como en la vida real. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero con la fe y la esperanza como sus aliadas, estaba preparada para enfrentar cualquier desafío. El reciente interés del nuevo inversor proporcionó a Colombia soluciones financieras el alivio necesario para seguir adelante. La inyección de capital permitió a la empresa estabilizarse y enfocarse en sus estrategias a largo plazo. Laura sentía que estaban en el camino correcto, pero aún quedaban muchos retos por superar. Una mañana, durante una reunión del equipo directivo, Laura decidió abordar el futuro de la empresa. «Hemos pasado por momentos muy difíciles, pero estoy orgullosa de lo que hemos logrado juntos. Ahora es el momento de pensar en el futuro de Colombia soluciones financieras y en cómo podemos seguir creciendo y adaptándonos a un mercado en constante cambio». Luis Castro, con una sonrisa en el rostro, añadió, «Nuestra alianza con la empresa ha sido un gran paso adelante. Pero necesitamos seguir innovando y buscando nuevas oportunidades. El mercado financiero es competitivo y debemos mantenernos a la vanguardia». Marta Pérez, quien había sido fundamental en la propuesta de la alianza, intervino con entusiasmo. «He estado investigando sobre nuevas tecnologías y tendencias en el sector financiero. Creo que podemos implementar soluciones de inteligencia artificial para mejorar nuestros servicios y ofrecer experiencias más personalizadas a nuestros clientes». Laura sintió, sintiéndose inspirada por la energía positiva del equipo. «Eso suena prometedor, Marta. Vamos a explorar esas ideas y ver cómo podemos integrarlas en nuestra oferta. Nuestra meta es convertir a Colombia soluciones financieras en un referente de innovación y excelencia en el sector. Con la dirección clara y el apoyo del equipo, Laura se dedicó a trabajar en nuevas estrategias. Comenzaron a implementar tecnologías avanzadas, mejorando la eficiencia y la calidad de sus servicios. La reputación de la empresa empezó a crecer nuevamente, atrayendo a más clientes y fortaleciendo su posición en el mercado. Durante este tiempo, Laura también continuaba su búsqueda espiritual. Las conversaciones con el padre Alberto y los sueños con su hermano Miguel le habían dado una nueva perspectiva sobre la vida y la fe. Se dio cuenta de que, aunque los desafíos eran inevitables, siempre había una forma de enfrentarlos con valentía y esperanza. Una tarde, mientras revisaba informes financieros en su despacho, Laura recibió una llamada inesperada. Era una invitación para participar en una conferencia internacional sobre innovación en el sector financiero. La oportunidad de presentar los avances de Colombia soluciones financieras en un escenario global era algo que no podía dejar pasar. La preparación para la conferencia fue intensa. Laura y su equipo trabajaron arduamente para preparar una presentación que destacara sus logros y su visión para el futuro. Cuando llegó el día, Laura se encontraba nerviosa pero emocionada por compartir su historia. En el escenario, frente a una audiencia de expertos y líderes de la industria, Laura habló con pasión sobre la transformación de Colombia soluciones financieras. Describió cómo habían superado la crisis financiera mediante la innovación y la colaboración, y cómo la fe y la perseverancia habían jugado un papel crucial en su resurgimiento. Colombia soluciones financieras no es sólo una empresa. Es una comunidad de personas dedicadas a ofrecer soluciones que mejoren la vida de nuestros clientes. Hemos aprendido que, aunque los desafíos sean grandes, la fe y la determinación pueden llevarnos a superar cualquier obstáculo, concluyó Laura, recibiendo una ovación de pie por parte del público. De vuelta en Colombia, la noticia del éxito en la conferencia internacional generó un renovado interés en la empresa. Nuevas oportunidades de negocios comenzaron a surgir, y Laura sintió que finalmente estaban en un camino sólido hacia el futuro. Una noche, después de un largo día de trabajo, Laura decidió visitar la iglesia para agradecer por las bendiciones recientes. Al entrar, vio al padre Alberto y se acercó para saludarlo. —Padre, quería agradecerle por su apoyo y por las palabras de fe que me ha brindado. Han sido fundamentales en este proceso. El padre Alberto sonrió, con una mirada de orgullo. —Laura, tú has encontrado la fuerza dentro de ti misma. La fe es un viaje personal, y has demostrado que, con esperanza y perseverancia, se pueden lograr cosas extraordinarias. Tu hermano estaría muy orgulloso de ti. Esa noche, Laura volvió a soñar con su hermano Miguel. Esta vez, el sueño era más claro y sereno. Miguel la abrazó y le dijo, —Sigue adelante, Laura. Estoy siempre contigo, y Dios también. Has encontrado tu camino, y estoy muy orgulloso de ti. Laura despertó con una profunda sensación de paz y gratitud. Sabía que, sin importar los desafíos futuros, siempre tendría la fe y el amor de su familia para guiarla. Con esa certeza, estaba lista para llevar a Colombia soluciones financieras hacia un futuro brillante y prometedor. Con el éxito en la conferencia internacional y el renovado interés en Colombia soluciones financieras, Laura se sentía más optimista que nunca. La empresa no sólo había sobrevivido a una crisis devastadora, sino que ahora estaba posicionada para un crecimiento significativo y sostenible. La fe y la determinación habían sido las piedras angulares de esta transformación, y Laura sabía que este era sólo el comienzo. Una mañana, mientras Laura revisaba algunos informes en su despacho, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuchó la voz de un hombre con tono serio pero amable. Buenos días, señora González. Soy Jorge Velasco, director de una fundación que apoya a emprendedores en situaciones difíciles. He seguido de cerca la evolución de Colombia soluciones financieras y me gustaría discutir una posible colaboración con nuestra fundación. Laura, intrigada, acordó reunirse con él. Durante el encuentro, Jorge le explicó que su fundación se dedicaba a proporcionar recursos y apoyo a empresas con potencial de crecimiento, especialmente aquellas que habían demostrado resiliencia y capacidad de innovación en tiempos difíciles. Creemos que su experiencia puede inspirar a otros emprendedores. Nos gustaría que compartiera su historia y conocimientos a través de seminarios y talleres organizados por nuestra fundación. Laura vio en esta propuesta una oportunidad para devolver algo a la comunidad empresarial. Aceptó con entusiasmo, y pronto comenzó a participar en diversos eventos organizados por la fundación. Compartió su viaje, los desafíos que había enfrentado y cómo la fe y la colaboración habían sido clave para superar la adversidad. Estos eventos no solo le dieron a Laura la oportunidad de ayudar a otros, sino que también le proporcionaron una plataforma para expandir la red de contactos de Colombia soluciones financieras. Nuevas alianzas y colaboraciones surgieron de estas interacciones, fortaleciendo aún más la posición de la empresa en el mercado. Mientras tanto, dentro de la empresa, el ambiente era positivo y dinámico. El equipo de Laura seguía trabajando arduamente para mejorar los servicios y explorar nuevas tecnologías. La implementación de soluciones de inteligencia artificial había comenzado a mostrar resultados prometedores, y los clientes estaban más satisfechos que nunca con la calidad y eficiencia de los servicios financieros. Una tarde, mientras Laura y Luis Castro revisaban el progreso de la empresa, Luis comentó, Laura, he notado un cambio en ti desde que empezamos esta travesía. No solo en tu liderazgo, sino también en cómo enfrentas los desafíos con una perspectiva más abierta y esperanzadora. Laura sonrió, recordando las palabras del padre Alberto y los sueños con su hermano Miguel. Ha sido un viaje transformador, Luis. He aprendido que la fe y la esperanza pueden guiarnos incluso en los momentos más oscuros. Y también he descubierto la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Luis asintió, con una expresión de respeto y admiración. Estamos agradecidos de tenerte como líder, Laura. Has demostrado que, con determinación y fe, podemos superar cualquier obstáculo. Con el tiempo, la reputación de Colombia Soluciones Financieras continuó creciendo. La empresa se convirtió en un referente de innovación y excelencia en el sector financiero, atrayendo a nuevos clientes y consolidando su posición en el mercado. Laura, por su parte, siguió comprometida con su búsqueda espiritual y su deseo de ayudar a otros a encontrar su camino. Una noche, después de un largo día de trabajo, Laura decidió visitar la iglesia una vez más. Al entrar, vio al padre Alberto rezando en silencio. Se acercó y, sin necesidad de palabras, ambos compartieron un momento de comprensión y gratitud. Laura sabía que su viaje de fe no había terminado, pero estaba en un camino sólido y prometedor. El padre Alberto la miró con ojos llenos de sabiduría y le dijo, Laura, has recorrido un largo camino y has encontrado la fe en medio de la adversidad. Sigue adelante, siempre confiando en ti misma y en Dios. Tu hermano estaría orgulloso de ti. Esa noche, Laura volvió a soñar con su hermano Miguel. En el sueño, Miguel la abrazó con fuerza y le dijo, estoy siempre contigo, Laura. Dios ha estado contigo en cada paso de este camino, y siempre lo estará. Sigue creyendo y luchando, y encontrarás la paz y el éxito que buscas. Laura despertó con una sensación de profunda paz y gratitud. Sabía que, sin importar lo que el futuro le deparara, siempre tendría la fe y el amor de su familia para guiarla. Con esa certeza, estaba lista para llevar a Colombia soluciones financieras hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades. Laura, con una renovada fe en Dios y en sí misma, logró no sólo salvar a Colombia consultores empresariales, sino también convertirla en una de las empresas más respetadas del sector. Su liderazgo y determinación, guiados por la influencia de padre Alberto y la presencia constante de su hermano Miguel, la transformaron en un ejemplo de resiliencia y esperanza. En la ceremonia de celebración del décimo aniversario de la empresa, Laura pronunció un emotivo discurso. Este éxito no es sólo mío, es de todos los que creyeron en mí, en nuestra visión y en el poder de la fe. Agradezco a cada uno de ustedes, especialmente a mi querido hermano Miguel, quien sigue siendo mi faro, y a padre Alberto, por su guía espiritual. La audiencia estalló en aplausos, y Laura sintió una profunda satisfacción y gratitud. La cámara enfocó su rostro lleno de lágrimas de alegría, un testimonio de su viaje de fe y perseverancia. Gracias por acompañarnos en esta emotiva travesía. Si disfrutaste del precio de la fe, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Cuentos de Otro Mundo. Dale me gusta y comparte este vídeo. Además puedes activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido inspirador y lleno de esperanza.